Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a tu vida Como si estuviese ya justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble así, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te cuente Mi única misión será hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pasa Voy a estar ahí La recompensa para ti La tu linda carita son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver con los seguros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!